La academia tiene un papel trascendental en el desarrollo de las comunidades. En ese sentido, la UTPL ha trabajado desde el año 2007 junto con la Asociación Comunitaria Bolívar Tello Cano, localizada en Loja, en la generación de un proyecto de extracción de aceites esenciales con el que se han beneficiado más de 200 familias. Nuestra reportera Andrea Camacho nos tiene todos los detalles, más información a continuación. Palo Santo es el nombre del proyecto que fue creado por la Universidad Técnica Particular de Loja para ayudar a los habitantes del Cantón Zapotillo en lo que respecta a la extracción de aceites esenciales. Un dispositivo que es un aparato para liberar el aceite esencial que está dentro de la matriz vegetal para que los tiempos de extracción se hagan más cortos. En el fruto de Palo Santo se necesitaba aproximadamente 5 horas de extracción, en la corteza de naranja unas 8 horas. Entonces con este dispositivo se logra, por ejemplo, el aceite de Palo Santo sacarlo en menos de una hora. Este proceso además economiza recursos a través de la trituración centrífuga y el uso del agua. Una vez comprobado su funcionamiento, la UTPL ingresó el procedimiento al Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual para generar la respectiva patente, la cual fue entregada a los miembros de la asociación comunitaria Bolívar Tello Cano. O sea, ellos saben cuánto aceite necesitan sacar para exportar, para vender, cuánto aceite al año, cuántas personas trabajan, nosotros ya no tenemos injerencia en eso, pero ya necesitaban el procedimiento para extraer el aceite. Los miembros de esta asociación desarrollan subproductos en función del aceite, como velas aromatizadas, línea de aromaterapia, incienso y sales de baño. Productos que ya han logrado incluso venderse en otros países. Se sabe de primera mano, pues entonces hacemos el control de calidad del aceite, que es un aceite de óptima calidad, que se está exportando. Sabemos que se exportó a Brasil, a España y a Estados Unidos. Uno de los objetivos de la universidad es lograr que las comunidades sean sustentables y sostenibles. Palo Santo es un ejemplo de esto y un caso de éxito que servirá como inspiración para desarrollar nuevos programas que generen un impacto positivo en el desarrollo local.